ahora le regresamos otra vez hoy 18 de diciembre cumpliera años mi querido tío arturo venimos al cielo con esta magia a dar una vuelta con él tío arturo por su cumpleaños muy contento va tocando con sus manos tocaba así como como cuentan como como los indios cuando le hablan se comunicaban entre ellos así hacía sonidos con sus manos bien bonito mi tío le platica a mi sebastián sebastián como en nuestra infancia vivió con nosotros y nosotros lo veíamos como nuestro hermano mayor jugábamos mucho con nosotros con él con tu abuelo siempre tuve una relación especial viajaba conmigo a damas desde que tenía tu edad algunas personas pensaban que tu abuelo era mi hijo cuando viajábamos en el tren o en la autovía que era un tren más rápido fuimos muchas veces de cacería nos encantaba jugar al tiro blanco matando botes por lo que era ¡órale! ¡ay que matadores! como recuerdo aquellas noches platicando con fidel tu tatarabuelo en aquellos años maravillosos donde se veían las estrellas ahí afuera en la casa en las damas y papá nos decía dónde estaba la vía láctea la osa mayor y nos contaba cuentos y anécdotas y chistes del molcajete y de tantas historias de su juventud ¡qué maravillosos recuerdos! por cierto todos les mandan abrazos y besos gracias querido sobrino por este vuelo Sebastián es un gusto conocerte y tu abuelo fidel y tu abuela jose te mandan muchos besos y abrazos feliz cumpleaños querido tío que te la pases de maravilla bye